Un estudiante te dijo, si por novio lo quería Y le respondiste no, que no, que no Un estudiante te dijo, si por novio lo quería Y le respondiste no, que no, que no, que no, que no Mala ya tu suerte niña, mala ya tu tontería Mas si por si acaso volviera a pasar El estudiantito no se escapará Que bueno que vuelva, es posible no, 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 no No, 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 no se ha de escapar, no, 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 no No, 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 no es posible no, 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 no No, 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 no se debe de escapar No, 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 no se ha de escapar No, 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 no se escapará, no, 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 no es posible, no, 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 no se escapará, no, 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 no se debe de escapar A pesar que tú conoces las pentezas que hay en mí, no te condueles de mi amor, Ingarata A pesar que tú conoces las pentezas que hay en mí, no te condueles de mi amor, Ingarata No te condueles de mi amor, Ingarata La noche que se extiende tenebrosa está como un sugario para mí La noche que se extiende tenebrosa está como un sugario para mí La noche que leo al cielo fervoroso es solo que de razonar allí Nosotros una pierdo nos encantó La adoré con dulcísimo fervor a ninguna mujer que reyó tanto La noche que se extiende tenebrosa está como un sugario para mí La noche que se extiende tenebrosa está como un sugario para mí La noche que leo al cielo fervoroso es solo que de razonar allí Nosotros una pierdo nos encantó La adoré con dulcísimo fervor a ninguna mujer que reyó tanto La noche que se extiende tenebrosa está como un sugario para mí La noche que se extiende tenebrosa está como un sugario para mí La noche que se extiende tenebrosa está como un sugario para mí Parecía que miraba tu rostro y no casi, ay, así luego cruza, con rapidez el viento, que era por la sombra que en ese instante, y vagar, que era el pensamiento. Parecía que miraba tu rostro y no casi, ay, así luego cruza, con rapidez el viento, que era por la sombra que en ese instante, y...